Después de tanto tiempo volvernos a encontrar Parece una mentira difícil de aceptar Pasaron tantas cosas tan duras de olvidar Que resulta imposible ponerse a razonar Desandar el camino, ya ves que puede ser Volvamos vida mía al tiempo del ayer Sonríe nuevamente que todo nacerá Envuélvete en mis brazos que todo volverá El loco torbellino renace esta pasión Como un puñal de fuego ataca la emoción Y grito a cuatro vientos entre mi excitación Que te ha de amar mil años, mi viejo corazón El loco torbellino renace esta pasión Como un puñal de fuego ataca la emoción Y grito a cuatro vientos entre mi excitación Que te ha de amar mil años, mi viejo corazón Corazón, 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 corazón Mi viejo corazón No, 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 no Gracias.